¡Bravo! ¡Bravo! ¡Propanato! ¡Sus tan casusueros! Esos patria querida del cielo Un soldado en cada híjole de Dios Que vijanos al grito de guerra El atsilá prescha hervidó Y repiente en el centro de la tierra, al color ocurrir el cañón. Y repiente en el centro de la tierra, al color ocurrir el cañón. Y repiente en el centro de la tierra, al color ocurrir el cañón.